Mi comandante es que cuando saque a las fuerzas armadas a la calle, que se dé cuenta cómo van a actuar, ¿me entiendes? Porque si uno va con el corazón puesto en la reserva, porque no nos llamó para darnos empleo en cooperativas, en cuestiones de trabajo, nosotros fuimos entusiasmados, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Porque yo desde el momento lo digo como reserva que tuve con las guerrillas y todo, no me prestaría nunca para levantar un armamento contra un venezolano. Ahora en un ataque yanqui o de cualquier otro país, sí. Víctima de la represión militar espera que los médicos le salven la pierna inflamada para seguir siendo útil a la patria. Noé Pernía, El Observador. Víctimas de tortura. Víctimas de tortura. Lo detuvieron a la una de la tarde del primero de marzo en la Plaza Francia de Altamira. Este joven de 33 años no niega su participación en los disturbios callejeros. Lo que se pregunta es por qué lo castigaron con procedimientos que rechazan las leyes consagradas en la República Bolivariana de Venezuela. Sacaron el polvo de la obra lacrimógena, me la echaron en la cara, después me echaban agua con alcohol, me echaron en la cabeza también. ¿Quiénes te echaban el polvo de la lacrimógena? Los policías militares que estaban ahí, había un guardia también, me metieron una pistola, me amenazaron, me pusieron una pistola en la boca. ¿Quién te metió una pistola en la boca? ¿Un policía militar o un guardia nacional? Un guardia nacional. ¿Y te preguntaba algo? Sí, me preguntaba qué haría yo, o sea, me preguntó qué haría yo si me tiraría un tío. Yo le dije que no haría nada porque por supuesto estaría muerto. O sea, entonces él me decía que podía alegar que yo lo quería desarmar y entonces me podría disparar. En el Core 5 me aplicaron electricidad. ¿Cómo te aplicaron electricidad? ¿Con qué método? Ellos tienen un aparato, me imagino que es con ese que utiliza las personas por seguridad para neutralizar a los ladrones. Y se bajó uno de los jugadores, como nos tenían a todos con la cabeza gachada, o sea, yo más o menos podía ver porque me habían pegado tanto en la nuca que no aguantaba, ¿me entiendes? Se bajó con este aparato y entonces se puso como que a jugar, o sea, decíamos vamos a jugar el cogido, o sea, este juego. Vamos a ver quién es el primero. Entonces agarraban a una persona y la ponían a caminar con un perro, le subían los pantalones por la pretina y le pegaban electricidad a las nalgas. Nos pegaron, nos hicieron cantar consignas. ¿Qué consignas cantaste? Guardia, amigo, los escuales están contigo, UAH, Chávez no se va, palo por ese culo de los escuales. Si no lo cantábamos duro nos pegaban en la cara, nos echaron polvo lagrimógeno, orinaron en potes de agua mineral y nos lo echaban en la cara y en la cabeza para que nos quemaran. Este es el único vestigio que le queda en el cuerpo después de soportar 24 horas de tortura en los días 1 y 2 de marzo. Se trata de un hoyo abierto en su cráneo a punta de golpes de peinilla, cascasos y culatazos con arbas de fuego. Esta herida profunda merita una cirugía reconstructiva lo antes posible. La víctima contó que cuando ya estaba lo suficientemente golpeado, otro militar se apiadó de su condición. O sea, eso fue como a las 3 de la mañana, no es el mismo teniente que nombré antes, que fue demasiado bueno, sino otro. O sea, sería injusto que no te hiciera daño a ti, o sea, no daño, o sea, como reprendiéndome por lo que había hecho. Y entonces como le dije que no me pegara en la cabeza porque tenía mucho hematoma, me dio por la mano como culito de gallina, o sea, los dedos. Me lo hizo poner así y me dio con la culata, la escopeta en los dedos. En 1969, hace exactamente 35 años, el entonces defensor de los derechos humanos, José Vicente Rangel, dijo lo siguiente. Es inútil pedir justicia para las víctimas, para las víctimas que el sistema desprecia. Noé Pernía, el observador. Víctimas de tortura. Víctimas de tortura. Tito Díaz es reportero gráfico del diario Avance del Estado Miranda. El domingo 29 de febrero fotografiaba las manifestaciones contra el Consejo Nacional Electoral que se registraron en la zona de las minas de San Antonio de los Altos. En una de esas veo que como 7 guardias nacionales agarran a uno de los manifestantes y empiezan a golpearlo. Pero lo golpean muy salvajemente y es cuando yo empiezo a hacer toda una secuencia fotográfica. En todo este momento, yo estoy más o menos retirado del señor, los guardias nacionales se retiran y yo me voy a auxiliar al señor porque lo dejaron muy mal herido en un jardín, tirado en un jardín. En el momento que yo casi llegué a donde el señor, los mismos guardias nacionales se devuelven apuntándome con la escopeta. Y yo empiezo a identificar que yo pertenezco a un diario equivocado. Y los tipos no le pararon, realmente. Llegaron, me rodearon. Y lo que querían era quitarme el equipo fotográfico. En vista de esto, que como yo no lo iba a entregar, porque es mi trabajo, mi función, empezaron a agredirme físicamente, pues, a golpearme. Me golpeaban con las culatas de las escopetas, con los puños, con rolos, con todo. En vista de que nada de esto no le funcionó, no le quedó más remedio que llegar a la pierna a una distancia menor de 15 centímetros. Para los militares era necesario decomisarle la cámara fotográfica, con la que pocos minutos antes había registrado los abusos de uno de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Te decían algo mientras te golpeaban? Sí, lo que querían era que le entregaran a la cámara, que le entregaran a la cámara, que es lo que ellos querían, realmente. Para no sacar a la luz pública la forma como ellos estaban agrediendo a las personas dentro de la comunidad. En la declaración de principio sobre la libertad de expresión de la Carta Democrática Interamericana, se lee lo siguiente, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y cuarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Cuando me llevan detenido a un teniente de aquí de la Guardia Nacional, a la ciudad de Rosalito, gracias a Dios que el teniente más o menos, no lo hemos visto por cuestiones de trabajo, y lo que hizo fue formar esa perroca a los mismos Guardias Nacionales y que me llevaron de urgencia a un centro médico para que me asistieran. Realmente eso fue la forma como de la agresión. Hay una esperanza contra la impunidad en el artículo 4º de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente. Noé Pernía, el observador. Víctimas de tortura, de tortura. Visitamos en el Hospital Victorino Santaella de los Teques a este miembro del séptimo 32 Cuerpo de Reserva, Queceras del Medio. De esta manera se nos presentó la semana pasada José Antonio Monroy Abreu, un hombre de 56 años que intenta sanarse de las contusiones y edemas en su pierna izquierda. Bueno, ya tú lo ves, no es, mira, me han metido medicamentos y cosas, pero el dolor sigue. Estoy a punto, el doctor, uno de los cirujas, de los traumatólogos, me dijo que me iba 48 horas más porque aquellos dos dedos no tienen funcionamiento, los dos pequeños, y si no tenían que amputármelos, pues, porque si no me van a amputar toda la pierna. Entonces, oye, yo le pido por lo menos a la gente del Estado que vea por mí, porque yo no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Ha venido alguien a verlo, a ocuparse de su caso, gente de la gobernación del Estado Miranda, de la Alcaldía, de los reservistas, del Ejército? No, no. Lo único que vino después de que usted vino fue la PTJ. Vino al día siguiente a preguntarme la cuestión, esto es, ¿cómo fue? Y lo mismo que te dije a ti, le dije a ella. ¿Quién lo está visitando a señor Monroy? ¿Quién le trae la ropita? ¿Quién le suministra su comida, su almuerzo? Esto me lo mandó ahorita, pero esto es una comida, tú sabes, para diabéticos, yo no soy diabético. Incluso la dejé ahí así, porque eso no tiene sal. Y yo le dije a la muchacha, si me vas a mandar una comida sin sal, no me mandes nada. Y le pedí el favor, a veces me consiguió, ahorita lo que necesito es medicamento. Contó que no duerme bien, porque aunque sigue un tratamiento con antibióticos, le faltan analgésicos para aliviar el dolor. El suplicio de Monroy cumplió este lunes 25 días, y desde que lo golpearon salvajemente, padece un síndrome infeccioso, que mantiene en alerta a los médicos. Estoy a punto de perder la pierna, pues. Yo le pido el estado, como yo le dije, después de la reserva, así como he montado paradas allá, la última la monté con Carneiro, que vea aunque sea, a ver qué van a hacer conmigo, pues. ¿Qué ha llamado le hace usted al general García Carneiro? Bueno, que me ayuden a algo, porque tengo mi estación pequeña todavía. Participó en dos paradas militares como reservista, la primera durante la juramentación de...